¿Te has planteado la idea de darle pareja a Mike en las perrerías de Mike? Qué raro sonó eso, pero bueno. Sí, 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 sí. O sea, obviamente cuando uno piensa, pues cómo va a ser la historia de un personaje, ¿no? Piensa un poco en todo, o sea, es como, vale, el personaje, cuáles son sus objetivos, cuál es su meta y cómo acabamos la serie o, o sea, llegamos a cierto punto, ¿qué hacemos para que se sienta que ha tenido una vida completa, ¿no? Que todo lo que se podría presentar en su vida, ¿no? Se ha resuelto bien. Y uno de ellos es la pareja, entonces le hemos dado unas vueltas y ya veremos qué pasa con ese tema, pero, pero sí, o sea, yo, la pregunta es que si me lo he planteado, me lo he planteado. Vale. Así que posiblemente haya pareja para Mike en las perrerías de Mike. Claro. Así que vamos. Pregunta... También la gente, espera, que la gente, la gente tiene la mente muy turbia, no os pongáis ahora así, pero luego el... Ah, no, pues yo creo que va a ser Trollino, ¿no? ¿Por qué es su padre? Raptor, tal. A ver. Vale. Humanos, bichos raros, ¿vale? Vamos a separar así de pibras. Y luego ya, ya veremos. Os digo que todavía faltan muchos personajes por revelar, ¿vale? Faltan villanos, faltan otros protagonistas que aún no se han visto y que saldrán. Entonces, esperar, que ya llegará. Ostras. Uy, que está súper interesante esta serie. Y es que yo, yo quiero ir a ver, quiero ir a verlo, quiero darle todo mi like. Y ir al cine a verla. Ir al cine a verla. Hablando de eso, estaría chido que haga una al cine, ¿no? Pero bueno, ahí dejo caer.